Pues como le informé en su momento, el presidente López Obrador encabezó la ceremonia de los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba. Esto fue el 24 de agosto de 1821, y estamos hablando de agosto de 1821, casi 10 años después de la declaración de independencia, perdón, casi 11 años después de la declaración de independencia, una década después, y todavía quedaría el reducto de San Juan de Ulúa en mano de soldados españoles, y que se fueron en septiembre, que es cuando se consumó la independencia. Pero fueron determinantes los tratados de Córdoba, como fue determinante el plan de Iguala, y en esto el operador, el visionario, es un héroe defenestrado, Agustín de Iturbide, por eso le aprecio mucho a Pedro J. Hernández, escritor, le voy a contar, él es ingeniero, estudió ingeniería electrónica y en computación en la Ibero, por eso escritor ha publicado, le decía Iturbide, el otro padre de la paz, por eso lo busqué y le gracias, el último es Soy Malintzin, otro es Yodías, Morir de pie, Querido Don Benito, El amor que salvó a la patria, La última sombra del imperio, entre otros. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. A ver, ¿por qué la historia no le ha hecho, no bueno, deja justicia, ¿por qué ha defenestrado la historia oficial a Iturbide? Sí, es muy triste, porque no solamente lo ha tratado mal, lo ha tratado de borrar de la historia. Muchas veces cuando nos enseñan la independencia en la escuela, pasamos de los tratados de Córdoba casi casi a la presidencia de Guadalupe Victoria, y se nos olvida que hubo un gran hombre que se llama Agustín de Iturbide, que no solamente negocia y pacta, como bien acabas de decir, la independencia a través de los tratados de Córdoba, sino que se convierte en su primer gobernante, es el primer emperador. Pero en esta construcción del mito de la historia, pues preferimos ver a Hidalgo, a la figura acartonada de Hidalgo, porque no es la reala que nos venden en la escuela, y pues así se fue, opacando poco a poco la historia de Iturbide, hasta que en el siglo XX, tal cual lo borramos, quitamos su estrofa del libro nacional, quitamos su nombre del Congreso, y hasta ahora lo estamos rescatando. Bueno, porque, bueno, digo, sabido, pero lo menciono, el primero operó con una gran visión el plan de Iguala, para pacificar y sumar a la pacificación a Vicente Guerrero. Sí, la verdad es que fue un gran diplomático en ese sentido, se reúne con Vicente Guerrero, y no solamente con él, empieza a cartearse con muchas personas importantes de la Nueva España, para decirles, este es mi plan, mi plan de independencia, que es lo que va a ser el plan de Iguala, y finalmente logra conseguir la independencia sin el derramamiento de sangre que venía llevándose los últimos casi 10 años, 11. Entonces, Iturbide tiene justo esa visión de decir, se puede lograr la independencia sin tanta guerra, y es el que se sienta con el último virrey a decir, esto es lo que queremos hacer, esto es el plan, vamos a negociar, y finalmente, en Córdoba, donde se firman los tratados, es donde empieza la consumación de la independencia, ahora se ha dicho que es donde nace el México independiente, y podemos plantearlo así. Porque también hay un personaje extraordinario, ahí es el último virrey o don Ojo. Sí, así es, es un virrey, bueno, líder político, liberal, que ya tenía problemas en España, que sabe lo que está ocurriendo aquí, y cuando baja del barco en Veracruz, un Veracruz que está tomado por Antonio López de Santana, que es fiel a Iturbide, pues, o don Ojo sabe qué está pasando, se entera desde que baja del barco, y entonces cuando se reúne con Iturbide, ya los dos saben a qué van. Entonces, estos tratados de Córdoba simplemente son un mero trámite de dos partes que están de acuerdo en lograr la emancipación de la América. Quizá lo que no se le ha perdonado es que haya coronado al águila, o sea, cuando se declara México imperio y él su emperador. Sí, no le hemos perdonado esa parte de declararse emperador, pero al final él es muy claro en el plan de Iguala, él está buscando un imperio, está buscando un imperio porque es una forma fuerte de gobierno, y en México no conocemos la república, no conocemos otra forma, entonces pasar de un reino español conocido como la Nueva España al primer imperio mexicano es lo más lógico y una transición mucho más suave cuando entramos al México independiente. Evidentemente él es el hombre del momento, él es el hombre más popular, era evidente que lo iban a escoger a él como emperador, pero no le perdonamos que haya aceptado el cargo y que finalmente no haya podido gobernar bien, pero no había hombre que pudiera poder gobernar bien, porque veníamos cargando con 11 años de guerra, con una deuda terrible, con un montón de mortandad, con pueblos destruidos, entonces va a ser muy difícil que él pueda gobernar, pero no porque él no tenga la capacidad, sino porque las causas no están dadas. Entonces no le perdonamos ese primer imperio fallido, y con esta construcción del mito de la república después del gobierno de Juárez y de la república restaurada, pues todo lo que sea imperio va a acabar muy mal en la historia, incluyendo Agustín Iturbide y su primer imperio. Sí, claro, la segunda vez que se coronó el águila fue con Maximiliano, y cómo acabó, ¿no? Así es, los dos emperadores acabaron muy mal, y curiosamente... Los dos fusilados. Sí, así es, los dos fusilados. Los restos nunca llegaron a la catedral, ¿verdad? Está ahí el nicho, tengo entendido, nicho vacío. No, los restos sí están en catedral, se pueden ver en una orna de cristal, sí. Está el trono y están los restos. Después de que se fusiló, se escondió el cadáver durante un tiempo, durante 20 años, y luego se recuperó y se hizo una procesión para llevarlos a la catedral. Ah, fíjate, entonces ese dato lo tenía yo mal, muy mal. Pedro, ¿algún día dará tiempo de... No sé si de reivindicar o darle su justo espacio en la historia a Iturbide? Yo creo que sí. Yo creo que estamos en un tiempo en el que estamos cuestionando la historia que se vivió durante el siglo XX, y sobre todo esta construcción de héroes y villanos que no necesariamente es la correcta. Entonces, ahorita que estamos justamente hablando de estos héroes olvidados, hablando de las mujeres que tampoco pertenecían a la historia, o de personajes que por su color de piel tampoco están en el libro de la historia, creo que Iturbide es un personaje que se ha ido rescatando poco a poco. Ya podemos hablar cada vez más de él, de su labor durante la independencia, y finalmente los primeros años de México independiente, y de todo lo que le debemos. Entonces, yo creo que va a ser gradual, pero a lo largo de este siglo yo creo que va a recuperar precisamente su figura. Y yo creo que si podemos pensar en un esquema mucho más parecido a norteamericano, donde tienen varios padres de la patria, podemos tener a Hidalgo, a Morelos, a Guerrero, y a Iturbide como padres de la patria, porque todos aportaron a este México independiente. Imagínate un 15 de septiembre que digan ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Agustín de Iturbide! Bueno. El día que pase eso, vamos a haber saldado una deuda histórica. Bien, Pedro, quiero que volvamos a hablar, cuando tú puedas, de tu último libro. Soy Malintzin, porque viene pues todo lo que ahora se ha cuestionado, digo, en el discurso oficial, contra, no solo contra la conquista, sino incluso contra la persona de Hernán Cortés. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Te mando un abrazo mientras, Pedro. Igualmente. Y un saludo a todo el público. Gracias, que estés muy bien. Te mando abrazos, Pedro. Pedro J. Fernández. Su último libro es Soy Malintzin, el más reciente. Perdón. Perdón.